...es de que hay una computadora, creo que hay un televisor, dos cámaras creo y unos micrófonos. ¿No le parece algo extraño de que no hayan forzado la puerta, que hayan ampliado la llave propia de acá? Por supuesto que es bastante extraño, ¿no? Yo lamento mucho que a estas alturas de la transferencia se haya suscitado esta situación. Pero vamos a ver, ojalá que las investigaciones demuestren a los responsables, ¿no? Tendrán que ser citados, me imagino que todos los servidores. ¡Gracias! ¡Gracias!